¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! ¡Venga para el jorde de parte de los papás venido, eh! El turno de Gersón El turno de Gersón El turno de Gersón De la pres faith Immemional El maximo amable El turno de Gersón El raíz es una guerra Bindante A la presave ¡Suscríbete al canal!